El monstruo que devora la luz y despierta sonidos, eclipse total de sol en la zona arqueológica de Las Labradas, 8 de abril de 2024. Minerva Varela Lugo, de Los Mochis Sinaloa. Porque venimos a observar el eclipse, tenemos un hijo que está estudiando su doctorado en astrofísica en Dallas y no habíamos hecho planes porque en Mochis se va a ver al 90% y él nos dijo, no, es que tienen que ir, no va a haber otro hasta de 300 años, ¿cómo se van a perder ese espectáculo en la naturaleza? Pues aquí estamos con un grupo de familia y amigos. Somos 12. Toda la familia y familia de la Fundación Simón Varela Valenzuela, somos un grupo de mamás y de jóvenes que brindan asesorías a otros jóvenes que quieren participar en olimpiadas de física, matemáticas y astronomía. Somos una AC. Y los hijos del grupo son jóvenes científicos, matemáticos, físicos, astrofísicos, entonces que las malas energías, que si las embarazadas con labio leporino, que si va a durar tres días oscuro, que todo lo que está en las redes sociales es gente que no tiene que hacer, que se informen en los lugares adecuados. Es un fenómeno natural que tenemos la fortuna de observar. Zona Arqueológica de las Labradas. Sinaloa, México.